Le recuerdo nuestro número de WhatsApp 44-4504-1231 para que nos envíe un mensaje con la palabra alta y reciba usted las notificaciones de las noticias más importantes del día. Ahora sí, arrancamos con la información y mire, esta mañana a lo largo del país se llevó el primer macrosimulacro de este año, 2020. Este lunes, los mexicanos salieron a las calles para participar en el primer macrosimulacro de tres que ocurrirán durante este 2020. Fue un punto de las 11 horas que en la Ciudad de México y varios puntos del país se activó la alerta sísmica a través de altavoces, aplicaciones de celular, canales de televisión y emisoras de radio. Recalcar que en este simulacro... Vic, déjame interrumpirte porque ya está sonando ya está sonando la alerta sísmica. Gracias Vic, en estos momentos... Está sonando la alerta sísmica. Nos vamos a un corte comercial y regresamos y vamos a hacer mucho más. Muy bien. Ya está sonando, está empezando a sonar, vámonos. Muchachos, yo me llevo los chayentes, ¿eh? Soltamos todo, todo lo dejamos. Recuerden que es un simulacro, no se alarmen en casa, solamente sigan el protocolo. Posteriormente, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estimó la participación de 50 millones de personas en el ejercicio. En conferencia de prensa, el funcionario detalló que en el macrosimulacro estuvieron presentes alrededor de 100.000 inmuebles que albergan a poco más de 7 millones de personas en todo México. Durazo explicó que ante un eventual sismo o desastre natural, se cuenta con una fuerza de tarea de 587.000 efectivos con 26.000 vehículos. Adicionalmente, se tienen 500 hospitales y centros de salud con alrededor de 66.000 camas disponibles. Tras el evento, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5 de la Ciudad de México, hizo un llamado a los capitalinos para reportar altavoces que no funcionaron en el macrosimulacro. En San Luis Potosí, se llevaron a cabo varios simulacros por contingencia y por primera vez se realizó el ejercicio en Palacio de Gobierno. Ante esto, el gobernador Juan Manuel Carreras López remarcó la importancia de este tipo de ejercicios pues crean una cultura de prevención en casos de una emergencia. Para Noticiero San Luis Potosí, Alexis Giovanni.